Yo creo que hoy en día es importantísimo que los profesionales sepan posicionar su marca personal porque el mundo cada día está lleno de más oportunidades, oportunidades que las tenemos a la vuelta de la esquina y no las estamos aprovechando. La tecnología dentro de un mundo globalizado como el de hoy es, creo que es ley o es una clave que el profesional esté sumergido en las redes sociales y las aproveche a su favor. La marca personal no solamente lo beneficia a nivel laboral, también le puede conseguir oportunidades para moverse dentro de un ámbito, un mercado en específico, para poder conectar con una audiencia y generar contenido de valor. Así que creo que es, sin duda alguna, una de las opciones más eficaces que puede tener un profesional hoy en día. En la medida en que una persona se conozca a sí misma, sepa quién es, sepa dónde va, sepa qué legado quiere dejar sepa cuál es su pasión, sepa cuál es su propósito, eso creo que son las características o esas, esa información que hay que saber antes de empezar a gestionar una marca personal. Es conocerte a ti mismo y eso es un trabajo de introspección y de mucha autorreflexión que requiere tiempo, que requiere foco pero que una vez que se obtiene la respuesta, lo demás va a ser tarea fácil. Creo que el error más común y que no debemos cometer es no ser quienes somos al momento de estar en una marca personal. En todo momento, tu autenticidad, el ser quien eres tú en todos los ámbitos de tu carrera, en todos los ámbitos de tu vida debe prevalecer. Quien eres tú dentro de casa debe ser el mismo que eres tú en una oficina y debe ser el mismo que eres en una plataforma digital. Así que creo que imitar a alguien o tratar de ser algo que no es, es el peor error que puede cometer una persona al momento de gestionar su marca personal. Yo creo que el mercadeo va mucho más hacia la humanización de las cosas. Hoy en día vemos cómo la humanización está tomando forma no solamente en marcas personales, sino también en productos y servicios. Creo que hoy en día las empresas no están concentradas en simplemente vender a través de una campaña o un plan de mercadeo sencillo, clásico. Yo creo que hoy en día estamos buscando generar un poco más de experiencias con los consumidores, experiencias que realmente te generen a una acción y que esa acción sea la compra o la venta de un producto o un servicio. En un mundo globalizado como en el de hoy, ya la tradicionalidad que antes se utilizaba para el mercadeo convencional ya no funciona. Hoy el consumidor pide nuevas cosas, el consumidor quiere nuevas formas de consumir la información, de consumir una venta y yo creo que ahí es donde está el secreto, en saber contar historias que conecten y generar experiencias con las marcas.